A partir de los 5 años, gratis, hasta los 17, están todos invitados a acercarse a aprender un deporte nuevo. Estamos trabajando en el Polideportivo Municipal de acá de la localidad y otras edades en el Parlamento Deportivo del Bachillerato 45. Abarca todas las edades y es mixto, lo lindo que es mixto. ¿Cómo comienza la actividad a partir de los 5 años? ¿Cómo se da la iniciación en este deporte? Mira, para los 5 años en adelante, los chiquititos es todo formativo, todo con juegos, aprenden todas las capacidades motrices de los chicos, también para solidarizarse con los demás compañeros. Y a través del juego van a ir aprendiendo el deporte, todo a través del juego. ¿Se da la posibilidad de tener competencias entre los chicos, al menos en las distintas categorías que se presentan a practicar? Sí, 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 así es. Para los más chiquitos que viene a ser la parte formativa, pre-mini-mini, ellos tienen un encuentro que se hace todos los años en Valse Córdoba. Después, bueno, vienen las otras categorías que son infantiles, cadetes, juveniles mayores, que también tienen una participación acá en nuestra zona que estamos fomentando con las otras localidades, que es El Dorado, Puerto Rico. Tenemos competencias, primero encuentros amistosos, después torneos oficiales, que eso va a ir todo avalado por la Confederación. Y después, bueno, en julio tenemos, bueno, con las diferentes categorías a nivel nacional, ¿no es cierto? Este deporte, le contamos a la audiencia, es un deporte argentino. ¿Cómo lo ve en nuestro país, a nuestro deporte? Mira, está avanzando a pasos desligantados, están haciendo a través de la Confederación mucha publicación, estamos difundiendo en Europa, la Confederación misma se está dedicando a eso, y nosotros realmente apuntamos a que nuestro deporte argentino, que se conozca en todo el país, que sigue trabajando, antes en forma silenciosa, pero ahora a través de estas escuelitas deportivas que podemos tener acá en diferentes provincias, digamos, ¿no es cierto?, porque no solamente misiones tiene, seguir fomentando y que se conozca cada vez más, ¿no es cierto? Vemos a futuro, obviamente, que ahora se viene el Mundial, así que espero que eso sea también algo muy positivo, ¿viste?, para toda la Argentina. ¿Y en cuántos puntos están trabajando con el sexto gol? Está, bueno, Capital, Provincia, San Luis, Córdoba, que ahora se hace en Nacional este año allá, acá, bueno, Misiones, Corrientes, La Pampa, Santiago del Estero, hay algunas provincias que todavía no tienen, pero de a poquito se van sumando. Acá Misiones, ustedes, ¿y hay algún otro club en la provincia? Sí, 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 estamos nosotros, bueno, la Escuela Deportiva, o sea, aparte que tengo, ¿no es cierto?, la Escuela Deportiva Argentina, particularmente empezamos acá como Las Panteras, ¿no es cierto?, también en una escuelita deportiva, y está Club Unión del Dorado, está Nazareno de Puerto Rico, que también tiene sus equipos de sexto gol, y estaba Posadas también con un equipo en el Club Racing, pero sinceramente, decís, están trabajando todo el día, si ya empezaron a trabajar o no, pero hasta donde estaba saliendo, también estaban ahí con sexto. ¿A ustedes le quedan cupos disponibles ahora para los chicos que quieran sumarse a la Escuela de Sexto Gol? Sí, sí, siempre hay cupos, no hay límites de cantidad, o sea, todo aquel chico que quiera acercarse es bienvenido, por lo menos para probar algo nuevo. ¿Cuáles son los requisitos que ustedes le piden, o que pide esta, porque es una Escuela Deportiva Argentina? Sí, esta es gratis, va de 5 a 17 años, los requisitos por el momento, está, bueno, pedido de DNI, fecha de nacimiento, y simplemente el seguro que se lo va a ir pidiendo más adelante, no es cierto, pero no se paga nada.